Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Vir y aquí estamos una vez más jugando a Rocket Beer, ¿vale? Y vamos a presentarles ahorita lo que es la historia, el capítulo 9, la historia de Hydeball, ¿vale? De los pingüinos, historia de pingüinos, dice. Vamos a ver qué rollo nos van a... Esto no me ha gustado nada. ¿Por qué no me lo vuelvan a hacer, cabrones? Ok, está chingón esta madre. Pero está bien raro, cadáver pengüin. Ok, para allá no se puede. Perfecto. Vamos a avanzar hasta donde podamos con estos. Espera, quedaba uno. ¿Cómo se me ha escapado? No entiendo. Vale, vamos empezando bien el capítulo. Ahí nos mataron una vez, aunque no lo vayan a ver ustedes. Vamos avanzando. Vale. Aquí no pasa nada si nos pegan, así que estamos a salvo, ¿vale? Vamos a recuperar la balita. El proyecto de los pingüinos. ¿Qué pedo? Se cayó. Ah, ok, ya. Ya sé de qué va aquí. No me puedo agarrar aquí. No pasa nada. Adiós, pingüino. Pues no se puede por allá. No tengo la tarjeta, obviamente. Cambiamos a la metra. Vámonos. Vamos avanzando. No pasa nada. Usamos la de que te mareo otra vez. Ahí está. Vale, perfecto. Avancemos. Necesitamos una tarjeta, ¿vale? Ah, esto es lo que quizás no me gusta del juego. O que te manda a hacer muchas cosas de este tipo. Vale. Cerramos eso. Nuevamente, le metemos ahí el... El loquendo. Que nos suba aquí. Vale. Perfecto. No, vámonos. Subimos por aquí. Nosotros somos el mundo, lol. Ah, miren el mapa. Son como dos mapas. Uno chiquitito y muy grande. Ah, suma de perdón, chicos. Pero es que a veces no descanso bien. Lol, el mapa de los pingüinos está genial. Muy diferente al de nosotros. Está muy bien. Está muy bien creativo eso. Me parece bien. ¿Qué? No puedo. ¿O qué? No se puede. Bien. No pasa nada. No vale. Será para atrás. El problema es cómo regresas para atrás. O sea, ese es el problema. Hmm. Vale, no se puede por ahí. Eso ya lo entendimos. Ah, ok. Ya, ya, ya. Entendí, ya, ya. Entendí, ya, ya. Es que no. No había entendido la caja. Se me olvida luego ese desmadre. Vámonos. Está la chingada que lo parió. Este es verde. Yo tengo roja. ¿Cómo abro la roja, pues? Ok. Pero si no hay roja... Ok, vamos a ver. Por alguna razón teníamos que haber regresado, ¿vale? Eso ya es lógico. Bien. Que siempre que no es para acá, entonces, ¿para dónde es? ¿Para acá? No creo, ¿no? No, pues no. No, aquí se activa normal. Para mí es que sí se puede pasar por allá. ¿Digo yo? Si no, aquí vamos a dar vuelta como que está loco. Parece que aquí se puede pasar. Parece que hay una zona por arriba, pero ¿cómo llevo ahí arriba? Ese es el meollo del asunto. Ok, 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 ok. Ya, ya entendí, entendí, entendí. Me estoy haciendo pelotas yo solo. Es el mono, para eso está el soldado ese metido ahí. Ya, ya, ya. Vamos a usar las granadas. Siempre se me olvida. Es que esa pinche granada de control mental está media rara. Siempre se me olvida. Vale, ya. ¿Cómo puede? No, 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 no. No, pues ese es lo único que tiene. En teoría debería poder hacer algo aquí, pero no tengo idea. Ah, ok, ya. Creo que ya. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un gancho asqueroso. Tomamos esto. Y ahora sí nos vamos. Vale, vamonos. Ok. ¡Motra madre! ¡Muerto! Ok. Gan sonificado. No podemos pasar por ahí bien. Entonces sí supone que debemos pasar hacia otro lado. No sé si recogí alguna tarjeta. ¿Recogí alguna tarjeta? No creo, ¿no? Según yo, ¿no? Pero supongo que a lo mejor sí. A lo mejor recogí la tarjeta verde y no me fijé. ¡Uy, carajo! ¿Y ahora? Ah, ha de ser la misma pendejada. Ah, espérate. Es que no pasa esto. Bien. Se me olvida. Siempre se me olvida esa madre. No sé por qué. Pinche estúpidas bombas. Idiota. Vale. 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 Me fui tantito un momento. Tuve que hacer alguna cosita. A ver. Abajo. Vean abajo en esta parte de aquí abajo. Bueno, más bien en esta parte de abajo. Están las aves. La evolución de los pingüinos. Aves civis estimate. Aves erectus. Cuatro millones antes de Cristo. Aves habilis. Y el puto ese que no me deja ver. El puto pingüino que no me deja ver. Y pingüis invictus. Invictus. No mames. Eso se merece. Se merece un. Planeta. Se lo merece. Un trolazo. Aves invictus. Ah, miren que aquí le damos. Le damos vuelta. Ah. Interesante. Como que damos vuelta a esta madre. Bueno, vale. Aquí se supone que tengo que bajar. A balas y necesitamos. Vale. Aves infernitus. Interesante. Vale. Me he gastado más balas. Pero no pasa nada. Igual y era necesario. Vámonos. Mailbox. ¿Lol? ¿Quieren dejar su cartita? Pues déjenla aquí. Ayuda, 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 ayuda. Corrión, corrión. ¿Qué pasó? Corrión, aquí comando. Corrión. Corrión, corrión. Corrión, aquí comando. ¿Qué pedo con ese wey? Aquí comando salchicha. Hora de una paliza. Ja, ja. Esa parte me gusta. Vale. Más balas. Vámonos. Ahora una paliza, dice. Ajá, ¿y cómo? Ah, por arriba, perdón. Ya, ya, ya. Capítulo 10, dice. Esto parece fácil. El problema viene cuando ya se pongan dos o tres. Verga, siempre gaste. ¡Vamos! Muerto uno, muerto el otro bien. Vale, es que gastan muchas balas estos tipos, la verdad. Vale, bien. Se supone que se debe poder salir por arriba, ¿no? Supongo, no creo. No, es por abajo. ¿Cómo? No sé, pero debe ser por abajo. Vale. Avanzamos. ¡La madre! ¡Paz! Buena suerte, viejo amigo. ¿Qué? ¡Espérate! La promesión que tengo debe llegar adelante es posible. Ve ahora y te veo del otro lado, dice. Claro, como tú no eres el que va a sufrir, cabrón. No me estés jodiendo. Mierda, mierda. Vale, buena. Estúpido pájaro. Estúpido pingüino. Hey, what's up? Oye, déjame, amigo. Vale, bien. ¡Hombre, soy yo! Véjame, entran los pinche periquitos, tralianos. No, no, no. Están bambones. La neta, pinche periquito. Ok, no, gracias. Vale, bien. Hmm. ¿Qué carajo quieres tú? Sácate. Voy por balas. ¿Por qué este tipo está aquí? No entiendo. Supongo que me va a meter una mega paliza donde yo caiga, pero bueno. Cháquate. No entendí cuál fue el chiste de él, pero bueno. Igual y lo matamos. Hmm. Vámonos. ¡Uy, papá! Ahora sí se los cargó el payaso, la K-47. Súper acá. Ah, ya disparo más. A lo mejor. Supongo que van a venir más malos. ¿Dónde está mi hermana? Bien, muertos. Para que no lo vuelvan a hacer, cabrones. No, por ahí no se puede. No sé por dónde. Ok, a ver. Supongo que ya sepa dónde está el payaso este. Vale, perfecto. Hacia acá no se puede. Entonces hacia acá. Vale. ¿Cómo se llega ahí? ¿Quién sabe? Supongo que es brincar dos veces. O yo qué sé. Ah, y me pregunto si... Pues digo que no. ¿Cómo cuño se llega ahí a quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No puedo creerlo. Pues créelo, cabrón. ¿Quién sabe? Uy. A gente se dio Ya está muerto, pues no Uy, cabrón No, amiguito Adiós Yo seguramente voy a estar muerto ahora Creo que mejor nos vamos Uy, cabrón Ok, vamos a ver qué hay acá Aquí debe haber algo No hay nada Pues vámonos para allá Vamos a seguir eso De puta madre que nos hicieron matar Vámonos, descarga 5 Vámonos Vale Vale, bien Vale, bien Vale, otro muerto Ven acá Estúpido pájaro idiota Ok Te dije que no la seía No, ya la sello ¿Y para qué libraría? Bueno, vamos a ver ¿Cuál es la idea de volver por aquí? No le doy el chiste Ah, ya Por si no intentaste El Parece por si quieres ¿Cómo se llama? Por si quieres volver a intentar reto Ah, va de basura Vamos ¿Cuánto nos queda? A ver Ah, 18 minutos Vale Vamos a ir terminando el capítulo Y a ver qué logramos Vale Ok Vamos a pasar al siguiente capítulo Y lo vamos a terminar Subway Vámonos Vamos al subterráneo Ah, está nuestro amigo Está durmiendo Ah, pensé que estaba de perto Y a mí no es subterráneo Ah, no tiene alguna base militar O algo así A boca abajo Puta madre Interesante Vale Tres cajas Interesante No Ok A ver Aguanta No entiendo No entiendo ¿Cuál es la idea de ¿Cuál es la idea de bajar las cajas? Ah, ok Ya entendí Ya entendí Puls incarceration ¿Cuál es la idea de bajar las cajas? ¡Suscríbete! ¡Mmm! ¡Interesante! Malvin 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 Perfecto Malvin 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 vale eso ha salido muy bien por aquí no se puede hay que bajar entonces ok bueno pues ya está ya tenemos como pasar por ahí balas esos pingüinos piensan que se creen lo mejor por acá no pasa así que nada fuera vale 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 para abajo vamos para allá vamos ¿Qué pasa? Bueno chicos, vamos a continuar aquí Porque, perdón Por el parón Lo que pasa es que tuve que moverme Vino mi hija y pues Me tuve que mover con ella, ¿vale? Pero ya estamos de nuevo aquí Así que no puedo hacer nada Mi chutería de Dios Poder bajar hasta, literalmente, abajo Sin ningún problema Pero creo que aquí, no Es por aquí, ¿no? Habrá que arrastrarlos No creo, ¿no? Vamos a ver Creo que sí va a haber Tener que arrastrar todos los cajones Ah, mira, se podía esconder ahí A lo mejor y sí, ¿no? No creo, pero vamos a intentarlo No, no, no A este por si nos caemos o algo así Supongo, ¿no? Supongo Bien Vámonos para acá No, vamos para arriba Ah, ok, ya entendí Necesito los tres cajones Oh, de ganas Oh, de Gulfé A, qué No. Vale. Tenemos el segundo. Vamos hacia arriba. Me falta uno. Vamos hacia arriba. A peleamiento accesible. Vamos hacia arriba. Vamos a ir. Ah, interesante. Vale. Vale. Y así termina el capítulo. Puente y medio. Vale, chicos. Entonces, este es el capítulo que nos vamos a quedar. Espero les haya gustado. Ya es el capítulo 3 que llevamos de la serie. Lo estoy pasando muy bien. Soy Vir, me despido. Y si les ha gustado, comenten, suscríbanse. Y lo más importante, compartan con sus compañeros para que conozcan más sobre mi canal. Nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias por vernos. Dejame un like. Comenta. Suscríbete. Y comparte. Ya, ya. Los pájaros van a dominar. Si tú compartes, lleva este video. A otro lado. ¡Woo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!